¿Qué vino primero? ¿El poder o los que buscaban de él? Nadie nunca lo sabrá. ¡Hola a todos! Soy CaptureDlic27 y estamos en el episodio número 45 del manga de Yu-Gi-Oh! 5-10. Ahora que el duelo entre Crow y Yega ha finalizado, ¿qué será lo que ocurra en Seibal, lugar a donde Yuse ha llegado ya? Vamos a descubrirlo. Aquellos que ganaron el poder usaron el ritual para su beneficio. Y el ritual amplificó su poder, pero la gente empezó a temerle al gran poder y lo tuvieron que sellar. Episodio 45. El camino hacia el gran rey de la cámara celestial. A tomar por culo, ya me dirás tú cómo pongo este título en un episodio de... en un vídeo de YouTube. Poder. En otras palabras, el dios definitivo. Y lo sellaron en la cámara celestial del infierno. ¡Hostia! Ok. ¡Llamada Seibal! ¡Vamos a ver! ¿Alguna viñeta de Yuse? No, pues venga. Tú tienes un dragón de duelo. Prueba del Dark Oom. Bien hecho. Bienvenido al corredor celestial del norte de Seibal, Fudo Yuse. ¡Caballero esqueleto! ¡Primero te llevaste a Serdi y luego te llevaste a Aki! ¡Qué rayos estás tramando! ¡Ah! ¡Ah! ¡La sacerdotisa de duelo! ¡Ella aún me es útil! ¡Je, je, je, je! Seed derrotó en su ritual a la sacerdotisa de duelo y se convirtió en el rey de la cámara de la tierra. Para pelear con él, deberá ser rey de la cámara celestial. ¿Rey de la cámara celestial? Nosotros tendremos un rey de un duel aquí, en el corredor celestial del norte, mientras que otro duelo se está llevando a cabo en el corredor celestial del sur. Tú y el otro victorioso se enfrentarán en un duelo en la torre de la cámara celestial. El ganador se ganará el título de rey de la cámara celestial y el derecho de tener un duelo ante el rey de la cámara de la tierra. Ok. Cuando los dos reyes tengan un duelo, la puerta del dios definitivo se abrirá. ¿Eso significa que si yo derroto a Seed en ese duelo, yo seré capaz de rescatarlo y de tener la resurrección del dios definitivo? ¡Je, je, je! Eso solo si es que lo logras. Pero, he puesto aquí interrogativa porque Josa no tiene forma de saber esa ciencia cierta. Para que puedas lograrlo, primero tienes que vencerme. ¡Aquí, en el corredor del cielo del norte! La última vez me humillaste deteniendo a mi adorado The Horse, pero eso no pasará dos veces. Sí, aún lo recuerdo. El único duelo que ha terminado por acabar antes de que los puntos de vida bajaran a cero. ¡Duelo! ¡Vamos allá! A ver cómo acaba esto. Ojo, que parece que Jack también va a tener su propio duelo. ¡Hostia! Jack contra Rex Godwin. F por Jack. Súper F por Jack. Madre mía, Willy. ¿Has venido a acusar a tu padre de crueldad? ¡Llágalas, hijo mío! Yo jamás he pensado en ti como mi padre. Ni una sola vez. ¡Je, je, je, je! ¡Qué lástima! Solo estoy aquí por una sola razón. ¡Una! ¡Porque yo soy el rey, el soberano absoluto! Suenas muy arrogante, pero bien dicho. ¡Oh, gran rey soberano de los conejillos de Indias! ¡Toma ya! Todos mis experimentos darán sus frutos hoy, aquí mismo. Aquí, en el corredor celestial del sur de Seibal. La etapa del mayor experimento hasta ahora. Un sacrificio para el dios definitivo. Y bien, ¿empezamos? ¡Duelo! ¡Madre mía! Yuse contra el caballero esqueleto y Jack contra Reds. ¡Uh, uh! Mis predicciones. Yuse derrotará al caballero esqueleto y Reds Godwin a Jack. Todos sabemos que va a ser así. Lo siento mucho. ¡Ya basta de tanta palabrería! Yo he entrenado mucho más en los duelos de lo que tú lo has hecho. Es por eso que sé que te quedarás muy atrás. ¿Qué? Pues yo diría que no. ¿Así que tú entrenaste duro? ¿Intentas comparar tus días de entrenamiento con mis mil... Con mis cinco mil años? ¡Quinientos años, dice! ¿En qué quedamos? ¿Cinco mil o cinco? ¡Quinientos! ¡No eres más que solo un niño! ¡Hala! ¿Quinientos años? ¡Godwin, tú eres! ¡Yo iré primero! ¡Robo! ¡Quinientos años! Bueno, a lo mejor aunque lleve viviendo cinco mil años... ¿Solo empezó a jugar hace quinientos años? No, es imposible. Hace quinientos años no existía juego de cartas como tal. Así que no entiendo lo que dice, pero bueno. ¿Qué tipo de baraja irás a usar, eh? ¡Godwin! Pues hombre, ha tenido bastante más tiempo que tú para idear alguna buena. Así que... Yo activo la carta mágica continua. ¡Celestial Bill Tower! Cuando realizo una invocación por sincronía, ¿puedo robar una carta? ¡Hostia! Eso en 2020 estaría tremendo. Yo convoco un monstruo túnel. ¡Celestial Swordsman! Es para... Es para el sincelestial. Sí, sí. Sé cómo se traduce eso. Un monstruo túnel. Luego, ya que Celestial Swordsman está en el campo, convoco de manera especial a Celestial Bowman de mi mano. Ok. Tienen total monstruos cuyos niveles suman dos. Yo afino a Celestial Bowman nivel 1 con Celestial Swordsman nivel 1. Mensajero celestial que gobierna la canción del cielo. Crea armonía de esa melodía. ¡Sincro Shokan! ¡Aragoreo! ¡Celestial Tuner! Solo monstruos sincro pueden atacar. Durante la fase de batalla aumenta el ataque de este monstruo. ¿En cuánto? Aumenta el ataque de este monstruo. ¿En cuánto? Es solo un monstruo sincro de nivel 2. ¿A quién le importa? No te dejes llevar por su apariencia. Celestial Tuner mantiene a los sincros alejados de atacar. Pero si pone que solo monstruos sincro pueden atacar. ¿Cómo que los mantiene alejados de atacar? Y... ¡Suena las campanas! ¡Suena las campanas de bendiciones! Yo activo el efecto de la carta mágica continua Celestial Bill Tower. Cuando he invocado un monstruo sincro, ¡yo robo una carta! Yo coloco una carta boca abajo. Termino mi turno. ¡Mi turno! Él ha limitado las batallas a los monstruos sincro y ha reforzado su mano. Él quiere hacer esta batalla de solo sincro. Yo convoco al monstruo tuner King of Ash Ashgash. Su ataque podría ser más alto que mi tuner. Pero solo los monstruos sincro pueden atacar a Celestial Tuner. ¡Ese no es mi plan Godwin! ¡Carta mágica Over Tuning! ¡Es un monstruo que como... En un turno que he convocado un monstruo tuner, yo puedo convocar de forma especial un monstruo tuner de mi mano! ¿Dos tuners? ¡Eh! Pero no puedes realizar una invocación por sincronía con dos monstruos tuners. ¡Fantom King High Rise! ¡Este monstruo tuner me permite convocar por sincronía con otros monstruos tuners! ¡Qué cojones! ¡Oh! Si tú quieres una batalla sincro, tendrás una batalla sincro. Yo afino a King of Ash Ashgash. Yo afino a King of Ashgash. Ash Ashgash de nivel 4 con Phantom Lord Hydride de nivel 3. La sume 7, así que supongo que va a llamar a su otra carta de triunfo, aparte de Red Demon. ¡Estrella de la muerte que está en la cumbre del cielo! ¡Desciende a la tierra y juzga a los que viven! ¡Sin Croshocan! ¡El rey del castigo divino! ¡Dark Highlander! ¡Oh yeah! La carta del triunfo de Jack antes de que apareciera Red Dragon Archfins. Bueno, Red Dragon... ¿Cómo se llame? En fin, Red Demon. ¡Gracias a tu carta, Celestial Bill Tower, robaré una carta! ¿En serio? ¿Ambos jugadores pueden? ¡Lol! ¡Ataca Celestial Chuner! ¡Yo activo el efecto de Celestial Chuner! ¡Durante la batalla, yo doblego su ataque! ¡Pues vale! ¿Y eso qué? ¡Death Polar Slayer! ¡Ah, toma por culo! ¡Jeje! ¡Mordiste el anzuelo! ¡Carta boca abajo, actívate! ¡Rampaging Binary Stars, nivel 2! Yo puedo activar esta carta... Yo puedo activar esta carta de trampa cuando monstruos sinclo batallan, y uno de ellos es destruido. De mi mano convoco de manera especial cuantos monstruos de nivel 2 del mismo nombre me sea posible en modo de ataque. ¡Qué cojones, vaya trampa de mierda! ¡Yo convoco de manera especial 3 Celestial Mage! ¿Cuáles son las probabilidades de que esa carta realmente llegue a servirte alguna puta vez en la vida? No importa, si tienes un set completo, no serán rival para mi Dark Highlander. Cierto, yo no puedo derrotar a Dark Highlander con mis Celestial Mage. Pero, yo no tengo por qué hacerlo. Recordemos que Dark Highlander impide invocaciones por sincronía, así que, a ver qué hace. ¡Como sea! ¡Este duelo ya se ha acabado! ¿Cómo? ¡Rampage Binary Stars, nivel 2! ¡A todos destruye... A todos va... ¡A todos destruye los monstruos convocados por su efecto al final del turno! ¡Y tú recibirás daño igual a la suma de sus puntos de ataque! ¿Qué hace qué? ¿Cuánto ataque tienen los... 1400? Oh. Van a ser destruidos todos, y Jack va a tomar daño igual a todo su ataque. F. Como no tenga algo para salvarse, F. ¡Celestial Mage tiene 1400 puntos de ataque! ¡Juntas las tres de ellas te causarán 4200 puntos de daño! ¡No! ¡Celestial Viltower y Celestial Tuner! Fue tu estrategia desde el principio. El hacer esta... Una batalla de solo sincronos para usar tu combo de Binary Stars. Y el saber que tú... Y el saber que tú nunca huirás de un desafío también fue parte de mi estrategia. Tú no harás al dios definitivo satisfecho. Si esto es lo mejor que puedes dar, te ofreceré como un entremés. ¡Y ahora! Se me ha oído el... Sí, ¿no? Ah, en fin. ¿Es eso todo lo que tienes? ¡Ja! Lo humilló. A ver... ¿500 años? No eres un humano, tú un monstruo. Parece que todos estos años... Anos. Parece que todos estos años y siete hicieron un ser decrépito. ¡Activo la carta mágica Instant Tune! ¡Coño! ¡Fusión instantánea! Puedo activar esta carta cuando un monstruo ha sido convocado de forma especial al campo. No, espera. Fusión instantánea, no. ¡Instant Tune! ¡Lol! Es como una contraparte de fusión instantánea. A ver, ¿qué ha dicho? Puedo activar esta carta cuando un monstruo ha sido convocado de forma especial a tu campo. Es una carta mágica, pero puedo tratarla como un monstruo túnel de nivel 1. ¿Otro sincro? ¡Oh, ya veo! Va a invocar al dragón rojo Archirimonio Enyoyado para destruir todos los monstruos en posición de ataque. ¡Yo afino a Dark Highlander de nivel 7 y a Instant Tune! ¡Rasga la oscuridad obsidiada! ¡Quema el cielo y la tierra! ¡Rei aislado absoluto! ¡Dislumbra y muestra toda la creación tu fuerza feroz! ¡Sincro Shokan! ¡Aragoreo! ¡Red Demon Dragon Enma! ¡Oh, yeah! ¡El efecto de Red Demon destruye tus Trastarestial Mages! ¡A tomar por culo! ¡Crimson Hellfire! ¡El pudo pasar y romper a través de mi combo rampante de estrellas binario! ¡Hombre, si las hubieras invocado en modo de defensa! No sé, digo yo que habría cambiado la cosa, ¿no? ¡Tú querías una batalla sincro! ¡Ahora pagarás! ¡Tú no subestimaste a mí y al poder de mi Red Demon En... Red Dragon Enma! ¡Ahora lamentarás haberlo hecho! ¡Oh, y se termina ya el episodio! ¡Oh, un 5D Stracks! ¡Qué emoción, por fin! Alguien se toma la molestia de traducirlo. ¡Uh, vaya! Este se vino un poquito picante. El número 44. 5D Stracks por Satomasa. ¡El verano! ¡El verano significa la playa! Sí, y otras tantas cosas. ¡Hostia, se le notan también a ella, eh! Para ser tan pequeña. ¡Joder! La verdad es lo que me van a poner en los comentarios por esto. Mira que quería evitarlo para evitarme comentarios. Pero es que, coño, es que me he fijado. Y es verdad, se le notan para ser tan pequeña. Pero eso no tiene sentido. O a lo mejor sí, no sé. Hay chicas que se desarrollan antes que otras. En fin, mejor paro ya porque... No va a dar buena imagen de mí esto. Cualquier cosa que se diga en este vídeo es relacionado con comedia. Para nada se refiere a ninguna connotación sexual real. Ya está. Con eso ya me quito de todos los problemas. ¡Fuegos artificiales! ¡No seas tan mal pensado, pervertido! ¿Eso ha ido a Crow o a mí? ¡Historias! ¡Historias de terror! ¡No lo creo! ¡Este verano significa duelos del juego oficial de Yu-Gi-Oh! ¡Oye! Sí, tienes razón. Y yo sé solo hablando de duelos. Con razón en el anime se quedó soltero. Bueno chicos, hasta aquí este episodio de Yu-Gi-Oh! 5DS. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Y nos vemos el domingo con otro más. Esto se lo todo. Y nos vemos... En el próximo vídeo.